Bueno, Alexandra, volvés a Carlos Paz. El año pasado estuviste a punto de ir, faltaban unas horas para firmar y al final no se dio, este año sí. El año pasado hice teatro en el Broadway acá en Buenos Aires, así que no llegué a ir acá a Carlos Paz, pero este año sí. Así que temporada 2014 a Carlos Paz, ahí vamos. Bueno, ¿cómo fue? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Perdón. No, no sé qué pasó. Una cosa rara, hay gritos de Iliana, la verdad que estaba hablando con su representante, con Jorge Brunelli, a los gritos, diciendo que ella no se merecía esto, nada. Momentos fuertes. El año pasado hice teatro en el Broadway acá en Buenos Aires, así que no llegué a ir acá a Carlos Paz, pero este año sí. Así que temporada 2014 a Carlos Paz, ahí vamos. Bueno, ¿cómo fue? A ver si me pierde. A ver si me pierde. ¡Suscríbete! ¡Están comienzo la vida! ¡Suscríbete!